Música Música Bueno, se lo que me pasa Mercedes, cuando te pido De la noche Mercedes, soy yo contigo La Mercedes, Mercedes llora Vendame un beso de amor, y tú me adora Vendame un beso de amor, y tú me adora Música Pero se lo que me pasa Mercedes, cuando te pido De la noche Mercedes, soy yo contigo La Mercedes, Mercedes llora Vendame un beso de amor, y tú me adora Vendame un beso de amor, y tú me adora Música Vendame un beso de amor, y tú me adora Música Música Vendame un beso de amor, y tú me adora Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!